Logan ¿Qué has hecho? Charles El mundo ya no es lo que era Los mutantes Han desaparecido ¿Quién es? Es como tú Se parece mucho Necesita nuestra ayuda Alguien vendrá Alguien ha venido ya Y tú podrías tener todo Mi empire Of dirt I will let you down I will make you burn I will keep myself I would find a way Logan Aún estás a tiempo